Poe está en la búsqueda de quien heredará su título como guerrero dragón, mientras se prepara para su último enfrentamiento contra la hechicera Kama Leona. Decidida a conjurar a los espíritus de los enemigos que Poe ha vencido para robar sus poderes sin los cinco furiosos en esta entrega, la aventura se comparte con Shen, un personaje nuevo que añade un giro interesante a la trama. En Kung Fu Panda 4, la historia arranca cuando unos carneros obreros en su jornada laboral se topan con Taong, quien les demuestra su fuerza y se autodeclara señor del acero que forjan, prometiendo derrotar a cualquier opositor, incluso al guerrero dragón, mientras el paradero de Poe es un misterio, causando preocupación especialmente en el señor Pink, encargado de la reinauguración de su restaurante en medio de estos eventos, Poe emerge luchando contra una mantarraya que había tragado a unos bebés cerditos, demostrando por qué es el guerrero dragón ante la ovación general, sin embargo, se retira apresuradamente debido a un compromiso previo a su regreso, es calurosamente recibido y aprovecha para enseñar el bastón que el maestro Awei le confió, capaz de abrir portales a otros mundos, incluido el espiritual, la pregunta sobre la asistencia de los cinco furiosos a la inauguración flota en el aire. Aunque están dispersos en misiones globales, excepto Mantis, que enfrenta un dilema marital luego, el maestro Shifu revela a Poe que pronto dejará de ser guerrero dragón para convertirse en guía espiritual del Valle de la Paz, un destino que, aunque Reacio, acepta al amanecer. Numerosos candidatos demuestran sus habilidades en el palacio, impresionando a Poe, quien debe elegir a su sucesor entre ellos sin tomar la decisión de nombrar a su sucesor. Poe se elige a sí mismo, provocando el descontento de Shifu, quien lo lleva al árbol de durazno buscando enseñarle la meditación. Sin embargo, la concentración no es lo suyo, pero si detectara un ladrón en el palacio, aquí es donde Poe y Shen se encuentran. Poe le solicita cuidado con los valiosos objetos, pero por accidente termina rompiendo la urna de los guerreros susurrantes. Los carneros testigos de las acciones de Talong buscan a Poe para pedir auxilio al volver el villano Shen proporciona una pista clave. Y Poe, siguiendo las huellas alteradas de Talong, concluye que la verdaderamente maestra es la camaleona, una hechicera de formidable poder y habilidad para cambiar de forma. Revela la ubicación de la hechicera, pero exige su liberación a cambio de guiarlo convencido de no poder evadir su destino. Poe asume que esta será su última misión como guerrero dragón en su viaje. Poe y Shen se conocen mejor y buscan un barco hacia Junipero, donde se oculta la hechicera. En Junipero se encuentran con que los criminales de la ciudad están agobiados bajo el yugo de camaleona, temiendo que esté oculta entre ellos, lo cual es cierto. Demostrando así su control sobre la ciudad en una taberna, un intento de apostar termina mal para Poe y Shen, revelándolos como impostores y provocando un enfrentamiento que no pueden ganar. Culminando con su caída accidental en un barco rumbo a Junipero durante el viaje, Poe reflexiona sobre la responsabilidad de elegir a su sucesor y sus dudas espirituales. Una visión en sueños le muestra a camaleona, conquistando el Valle de la Paz al llegar. Su misión es infiltrarse en la guarida de camaleona, pero al ser descubiertos por su notoriedad como criminales, son encarcelados. Con habilidad escapan, pero su situación se complica al ser perseguidos por la ciudad hasta refugiarse con el mentor de Shen, quien, en lugar de ayudar, los pone en una situación aún más difícil. Peo, en su nuevo rol de líder espiritual, busca resolver las tensiones de forma pacífica antes de su confrontación final en la montaña. Poe, a través de una analogía, muestra a Shen el liderazgo que está destinado a ejercer. Marcando un momento de crecimiento para ambos personajes mientras tanto, la búsqueda incansable de los padres de Poe por su hijo los lleva finalmente a Junípero. Aunque su travesía se menciona brevemente, subrayando que su importancia radica más allá de la trama principal al adentrarse más, se encuentran con guardianes dormidos, afectados por un gas que accidentalmente libera a Poe, provocando que deban huir y siendo encerrados en una celda, un escenario premonitorio que Poe había soñado durante el viaje, la historia toma un giro al revelar las verdaderas motivaciones de la villana camaleona. Excluida y rechazada por su físico y condiciones para aprender Kung Fu, opta por convertirse en hechicera, tomando la forma de los más grandes luchadores. Sin embargo, su incapacidad para combatir se ve compensada por su habilidad para invocar espíritus y robar sus técnicas de Kung Fu utilizando el báculo. La historia toma un giro al revelar las verdaderas motivaciones de la villana camaleona excluida y rechazada por su físico y condiciones para aprender Kung Fu, opta por convertirse en hechicera, tomando la forma de los más grandes luchadores. Sin embargo, su incapacidad para combatir se ve compensada por su habilidad para invocar espíritus y robar sus técnicas de Kung Fu utilizando el báculo en un acto de valor. Poe promete a los guerreros atrapados liberarlos y restablecer el orden camaleona. Habiendo extraído lo que necesitaba del báculo, se enfrenta a Poe y a sus aliados en una batalla culminante en un gesto de solidaridad y apoyo, Shen se une a Poe, marcando el inicio de un enfrentamiento decisivo contra la hechicera y sus fuerzas acumuladas camaleona. Aprovechando todas las habilidades robadas, se transforma en una bestia gigantesca, hiriendo tanto a Poe como a Shen en el proceso en un momento crítico. Adopta la apariencia de Poe, intentando confundir y vencer, sin embargo, Poe, demostrando su astucia y confianza en Shen, le pasa el báculo. Creyendo en su capacidad para enfrentar a la villana Shen, subestimada por camaleona, recurre a una técnica previamente empleada por Poe. Logrando neutralizar a la hechicera, Poe emerge de los escombros, revelando que su aparente derrota era parte de un plan mayor, mostrando una fe inquebrantable en Shen, quien nunca había recibido tal confianza tras un tenso combate. Poe logra derrotar finalmente a camaleona, liberando los espíritus de Kung Fu y restituyendo la paz. Este acto cimenta la fe en su elección como guerrero dragón, devolviendo a camaleona y a los espíritus al mundo de donde vinieron con la misión cumplida. Poe informa a Shifu su decisión de nombrar a Shen como su sucesor, mientras él asume el rol de líder espiritual, una transición simbólica en presencia de los cinco furiosos, quienes regresan de sus misiones para presenciar a Shen, tomar las riendas de su nuevo destino. Enfrentándose a las mismas pruebas que Poe superó en su inicio esta cuarta entrega de Kung Fu Panda, teje una narrativa rica en acción, emoción y desarrollo de personajes, ofreciendo una nueva dimensión a la saga con la inclusión de Shen y profundizando en la evolución de Poe no solo como guerrero sino como mentor y líder espiritual. ¿Qué te pareció esta secuela? Si el resumen te gustó, no olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y darle me gusta para seguir creciendo. Gracias por quedarte hasta el final.